Creemos que es muy importante, reitero, que la Agencia Nacional de Inteligencia de manera autónoma pueda proporcionar directamente antecedentes al Ministerio del Interior y, por cierto, al Ministerio Público para la prosecución de los delitos. Hoy día, como está diseñada la institucionalidad de la Agencia Nacional de Inteligencia, depende mucho de los policías para poder hacer llegar estos antecedentes. Nosotros creemos que es muy importante fortalecer la autonomía de la Agencia Nacional de Inteligencia.